Juan Carlos Cabrera y Kenia Lechuga Alaniz son dos jóvenes dedicados al remo que han alcanzado importantes reconocimientos a nivel internacional con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México. Llevo en total nueve años en el remo, cinco con la Universidad Nacional Autónoma de México y ya cuatro con la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina nos tiene ahora sí que apoyo incondicional en todo aspecto. Tenemos el apoyo deportivo, tenemos todo el equipo multidisciplinario, tenemos terapeutas, tenemos nutriólogos, tenemos el servicio médico, tenemos material deportivo, tenemos uniformes y sobre todo el apoyo para poder salir a las competencias internacionales. Dos promesas en el deporte que ponen el nombre de México en alto y buscan superarse a sí mismos, dos atletas marinos. En el equipo de la Secretaría de Marina llevo dos años. Ahorita por ejemplo estamos preparándonos para el Mundial Senior en dos meses, entonces estamos en una etapa de velocidad, entrenamos de martes a domingo dos veces al día y bueno los entrenamientos consisten más que nada como en más potencia, velocidad y bueno pues está a punto para tener la mayor capacidad. Promesas en el deporte que conquistan logros y tienen muchos sueños. El objetivo para el siguiente de los Juegos Olímpicos es mejorar el octavo lugar, que sería entrar a final, entrar ahí en el ranking del uno al quinto en Tokio 2020. Ahora si nosotros lo hemos dicho, después de Río queremos volver a probar lo que es unos Juegos Olímpicos, pero no ya probar como nuestros primeros Juegos, sino ir ya a marcar otro parámetro. Yo considero que me ha ido muy bien, fue el año pasado que participé en el Mundial Sub-23 y bueno gané la primera medalla en un Mundial para una mujer en Remo obteniendo el bronce. El Remo y la Secretaría de Marina, dos conceptos con los que están agradecidos y comprometidos. Es una institución a la que le estoy agradecido y es una institución muy fuerte y sólida para el país. Poder representar a una institución de tanto renombre y que da lo que ofrece al país es para mí un orgullo. Así que la Secretaría de Marina es noble, la verdad es una institución muy noble que da y aporta a los mexicanos. Pues creo que el sueño de todos es tener una medalla olímpica, ahorita el Remo en México nunca ha logrado tenerla, pero creo que estamos muy cerca de eso. La Secretaría de Marina Armada de México, comprometida con los jóvenes deportistas, ofrece diferentes actividades en sus instalaciones a las que puede acceder cualquier mexicano. Con información de Héctor Álvarez y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.